Rosario a San Cayetano, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Postrado en vuestra presencia, os adoro, Trinidad Santísima, e imploro arrepentido el perdón de mis pecados. Os doy gracias por haberme concedido por Padre y Protector al glorioso San Cayetano, y deseando de veras agradarlos, confío por su intercesión, alcanzar las gracias necesarias, para cumplir en todo vuestra divina voluntad. Amén. Humilde San Cayetano, glorioso por excelencia, una limosna te pido por Jesús. Providencia, providencia, providencia. Primer misterio Se aparece la Virgen María a San Cayetano y le ofrece al niño Jesús para que lo sostenga en sus brazos. Ofrezcamos en este misterio por todos los niños del mundo, por las necesidades de cada uno de ellos, por los que aún no nacen y los que no llegaron a nacer. San Cayetano, caridad te pido. 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 Gloria al Padre, caridad te pido. Gloria al Padre, caridad te pido. Amén. Amén. Humilde San Cayetano, caridad te pido. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. San Cayetano, caridad te pido. Amén. San Cayetano, caridad te pido. San Cayetano, caridad te pido Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Humilde San Cayetano, glorioso por excelencia, una limosna te pido por Jesús. Providencia, providencia, providencia. Cuarto misterio, recordemos el milagro que hizo en vida a uno de sus sacerdotes cuando luego de rezar y besar sus heridas, sanó completamente por su intercesión. Pidamos por todos los enfermos. San Cayetano, caridad te pido. San Cayetano, caridad te pido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Humilde San Cayetano, glorioso por excelencia, una limosna te pido por Jesús. Providencia, providencia, providencia. Quinto misterio, recordemos a San Cayetano en el último de sus días, cuando pedía morir como Jesús en un madero. Pidamos por todos los que están en el lecho de muerte. San Cayetano, caridad te pido. San Cayetano, caridad te pido. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los deserrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Humilde San Cayetano, glorioso por excelencia, la divina providencia se extiende a cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y de tu pródiga mano y por tu santa intercesión, os espero hoy me venga por Jesús. Providencia, providencia, providencia. Oh, glorioso San Cayetano, aclamado por todas las naciones, Padre de la providencia, porque con potentosos milagros socorréis a cuantos os invocan con fe en sus necesidades. Oh, suplico, me obtengáis del Señor oportuno socorro en las angustias presentes, y que sea ello en plenitud de la bienaventuranza eterna. Amén. Señor San Cayetano, ruega por nosotros. Padre de providencia, ruega por nosotros. Restaurador del sacerdocio del Espíritu Primero, ruega por nosotros. Encendido apóstol del amor divino, ruega por nosotros. Campeón de la misericordia cristiana, ruega por nosotros. Cazador de almas, ruega por nosotros. Lirio de pureza, ruega por nosotros. Ángel de paz, ruega por nosotros. Columna de la iglesia, ruega por nosotros. Llama ardiente de caridad, ruega por nosotros. Siervo fiel y prudente, ruega por nosotros. Protector de los humildes, ruega por nosotros. Celador del culto divino, ruega por nosotros. Ostensorio del niño Dios, ruega por nosotros. Hijo predilecto de María Santísima, ruega por nosotros. Heredero del reino de Dios, ruega por nosotros. Varón devotísimo, espiritualísimo, ruega por nosotros. Abogado de los pobres, ruega por nosotros. Protector de los pobres, ruega por nosotros. Socorro de los necesitados, ruega por nosotros. Esperanza de los desvalidos, ruega por nosotros. Patrono de los atribulados, ruega por nosotros. Intercesor de los que no te invocan, ruega por nosotros. Ejemplo de virtudes cristianas, ruega por nosotros. Sacerdote según el corazón de Dios, ruega por nosotros. Protector y abogado nuestro, ruega por nosotros. Te pedimos Señor, que nosotros tus siervos gocemos siempre de salud, de alma y cuerpo. Danos siempre y en especial, ayúdanos a sentirnos realizados en nuestra profesión o trabajo. Y que tengamos siempre pan en nuestra mesa y por la intercesión de San Cayetano, nuestro patrono. Líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.